hoy el jueves 21 de enero del año 2021 tú con quién vives con mis dos hijos ¿cómo llaman? Martín y Violeta ¿cuántos años tiene Martín? 19 y Violeta ¿cuántos? 13 ¿y qué pasó con el papá de ellos? nos separamos me separé ¿nombre sin apellido? ¿nombre de quién de él? sí Gualdir con W Gualdir ¿el papá de los dos hijos? sí señor listo expectativas ¿qué esperas lograr hoy? ¿qué espero lograr hoy? huepucha ¿y huepucha? de eso ni lo conozco yo yo acabas de saber que es huepucha pues es que no sé pues es que mira esto es una cosa muy nueva y pues o sea nunca ¿cómo? que no sabe qué es lo que quiere cambiar entonces ¿para qué dijo a su prima que le consiguiera este encuentro hoy? cambiarlo yo quiero cambiar a ver porque yo últimamente he tenido como mucho tema de depresión depresión emocional y bueno todo eso entonces pues la expectativa es como mirar qué es lo que me está pasando pues como entenderlo y ver cómo le puedo dar un manejo si es que no es que cuente manejarlo, retiremoslo bueno retire eso que es un carro viejo que ya ni funciona que ese motor bota humo ¿a dónde entran unas clases de conducción para ver cómo maneja este carro viejo? no que cuente maneja un carro viejo o para la basura con eso exactamente así es eso bueno para la basura para la basura con eso ¿o le has servido para alguna cosa esa depresión? no para nada para nada eso es esto ¿qué más vas a cambiar hoy? bueno ¿qué más? pues a ver a mí me gustaría también como mirar el tema como de la inseguridad mía la verdad soy como una persona demasiado insegura y quisiera como cambiar eso ¿estás segura de eso? estoy sí segura de eso ah bueno entonces no es que sea ni tan insegura listo bueno no básicamente es como eso ¿hay miedos? sí también también hay miedos sí claro ¿hay culpas? hay culpas también ¿hay rabias, enojos? también resentimientos y decía que no más iba todo lo que le faltaba bueno sí bueno no había como profundista ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuelo mis bisabuelas a ver murió mi abuelo ¿cómo se llama? Freddy ¿el papá de quién? de mi mamá mis bisabuelas ¿cómo se llama? una se llamaba Margarita y la otra se llamaba Margarita y la otra se llamaba Ernestina ¿Margarita y Cristina? Ernestina 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 ¿y cómo es tu relación ahora con Gualdir? buena pues es buena nosotros nos la llevamos bien obviamente hemos tenido periodos donde bueno como donde nos están bien las cosas pero pero muy bien en general muy bien o sea que en este momento están otra vez juntos no, no, no él está casado ah Gualdir se casó sí no, no ya no pero pues en realidad nos la llevamos muy bien ¿y qué fue lo que pasó con Gualdir entonces? pues a ver no sé eso fue eso fue más como una como o sea la decisión vino de mi parte ¿cierto? yo tomé la decisión de separarme de Gualdir sí señor esa decisión vino como de mi parte no sé sentía como que yo no sé como que estaba ya desconectada yo no sentía como como lo mismo que pues que que al principio ahí yo tuve como una una depresión fuerte y él como no me paró bolas en eso yo le pedí como mucha ayuda bueno no sé como varias cosas que me que me fueron que fueron como desgastando un poco la relación y y no no me sentía como como entonces yo dije pues para evitar como que vengan los problemas y cosas es mejor como cortar por los años entonces tomé la decisión nada bueno entonces vamos a comenzar a ver que pasa ponte cómoda sí señor pero acostado como es la cosa hay gente que se siente como acostado hay gente que se siente cómodo sentado hay gente que se siente cómodo caminando que usted se sienta bien me tengo que acostar listo entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre niña o grande enojada o con miedo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar recordar o sentir uno dos tres si era de día o es de noche si estaba sola o con alguien cuatro vivéncialo siéntelo y me lo dices cinco el día que fui mamá por primera vez y estás contenta estoy asustada y que crees que puede suceder que tiene susto que me pueda doler que hay alguna complicación que una persona es la que me tengo que poner a cargo pues la que me puedo atrever a cargo una responsabilidad me gusta que pase algo que algo no salga bien mi abuelo llamaba a eso premiedo preocupación vivir en el futuro y si no ve y si no oye y si no puede caminar y si en pronto nace mudo no puede hablar y si y si todavía esa persona está con los y si porque como hay tantos y si y ya el niño está grande y la persona todavía elaborando y si mi abuelo llamaba a eso vivir en el futuro y no disfrutar el presente pero eso tiene solución todas esas preocupaciones se quitan de golpe facilísimo si le pides al universo que la niña o el niño en este caso nazca muerto y observa como todas esas preocupaciones se desvanecen quedas otra vez libre quedas como soltera si quiere haga eso y pídaselo al universo que no limpie esa responsabilidad que para ti es como signo de sufrimiento y para que tener sufrimiento si el universo quiere que tú seas feliz que sufran los que tienen un herido un accidente que los bomberos las ambulancias tengan que pasar que decides aceptas o le pides al universo que nazca muerto pero entonces prometa que no vuelve a decirle al universo y si y si y si es como no darle un regalo a alguien y la persona empieza y si será que me gusta y no será que se daña cuando lo esté estrenando y y eso si tiene garantía que siente la persona que le está dando ese regalo a usted cuando usted le empieza a hacer todos esos peros se siente decepcionada exacto entonces imagínate como se siente el universo que te envía semejante regalo a un hijo y tú empiezas a ponerle peros entonces retiras eso entonces pidele perdón al universo por haberle puesto tantos y si tantos peros perdón pidele perdón al universo por haber puesto tantos y si entonces ahora con ese perdón ve profunda a otro momento en tu vida en que te hayas sentido mal triste con miedo o enojada pues cuando mis papás se separaron ¿cuántos papás tenías tú? papá y mamá ah pensé que eran dos me asusté mi papá y mi mamá se separaron ¿y tú estabas pequeña o grande? pequeña te voy a contar una historia hace muchos años más de 43 alguien pasó por una tienda de zapatos vio en la vitrina un par que le gustaron y los compró comenzó a utilizarlos pero pasado un tiempo notó que uno de los zapatos le causaba dolor ampolla allí había varias alternativas una quitarse el zapato y darse la oportunidad de conseguir después otro nuevo dos seguir caminando con ese zapato aunque le tumbara el pie tres mandar reparar el zapato a una zapatería y pagar lo que cobren pero ya no queda igual ya está reparado en ese caso ¿tú qué hubieras hecho? yo hubiera mal me voy a reparar muy bien muy bien perfecto pues ahora si te cuento la historia real hace más de 42 años un par de jóvenes se vieron él la miró y dijo wow esta chuequita es para mí ella lo miró y dijo este es el príncipe azul que yo estaba esperando conversaron y se pusieron de acuerdo en caminar juntos como un par de zapatos pero pasado un tiempo se dieron cuenta de que estaban causando daño dolor ampolla vamos a utilizar el remedio que tú propones mandar arreglar el zapato entonces mandamos a tu papá donde un psicólogo o psiquiatra que lo arregle observa si tu mamá va a querer estar con un zapato reparado por psiquiatra por psicólogo yo tampoco creo yo tampoco pienso que no y además quien convence al zapato de que él está de psiquiatra entonces sería capaz de convencerlo no no eso es lo que en Hollywood llaman en cine misión imposible conclusión los perdonas a ese par de zapatos por haberse separado sí perdónalos y ojalá cuando tú seas grande no hagas lo mismo porque a lo mejor haces lo mismo que sabemos la vida da muchas vueltas entonces perdónalos y en ese espacio donde estaba la tristeza de la niña coloca algo que le guste una muñeca grande imaginaria un arco iris de colores en la noche luminoso bien bonito o una playa brisa y mar que colocaste coloque la playa ah una belleza muy bonito tú sabes que la playa es la orilla del mar y mar si no lo habías pensado tiene tres letras M A R que significa mucho amor reconforta mejor amar que rencor eso significa amar entonces coloque ese mar bien bonito y ahora con ese mar ve profunda otro momento en el que te sentiste mal cuando me separé me sentí mal y por qué si te diste gusto eso es lo que tú querías que se haya sentido mal o al dir sí porque la compañera le dijo te vas hasta hoy llegamos no más sí pero pero igual es es como un dolor de generar otro dolor de romper un tiempo juntos de pronto causarle también dolor a los hijos de danos de danar un hogar de no sé también es doloroso entonces ¿qué hacemos con ese dolor que ya has guardado más de 10 años? ¿lo retiramos o lo quiere conservar seis meses más? culpa también hay ahí como culpa y retirarlo entonces retíralo con una escoba barre toda esa culpa pero barrela para el lado de allá porque a este lado tengo mi taza con el café y de pronto le cae barre bien barrido limpia toda esa basura emocional y en ese espacio donde estaba esa basura emocional ahora coloca algo bonito feliz positivo le puedes poner palmeras a la playa gaviotas un sol bien bonito incluso puedes poner el sol de noche porque mucha gente si pone el sol pero lo pone de día es muy común usted lo puede poner de noche bien bonito ¿cómo quedó? quedó el sol de día pero con muy arreglado eso quedó espectacular entonces ahora con algo tan bonito que te da alegría ve profunda otro momento en el que te sentiste mal me sentí mal cuando cuando me tomé las pastillas para acabar con mi vida pero miraste que las pastillas se dijera mata ratas porque si decía vitamina si decía reconstituyente no hiciste nada no me ha dado a la iglesia no me ha dado a la iglesia no hizo nada no es como querer someterse a una dieta de hambre comiendo comida así cualquiera lo hace ¿y para qué querías dejar huérfanos a tus hijos? no no pues no era que yo los quisiera dejar sino que yo ya no quería estar más acá ay no es lo mismo no es lo mismo yo irme y dejar a mis dos hijos en manos de alguna madrastra o algún padrastro entonces te perdonas por eso y prometes no volverlo a hacer yo prometo no volverlo a hacer entonces ahora donde estaba en esa ciudad de suicidio coloca algo bonito feliz positivo como le parece iba a dejar a los futuros nietos sin abuela ya que estamos hablando de abuela yo quiero hablar un momento con la bisabuela Margarita bisabuela Margarita te saludo estoy aquí con tu bisnieta Alejandra y te hago dos preguntas ¿tu bisnieta es fea o es linda? contesto pues sí bueno ¿cómo me entero yo qué dice la abuelita? la abuelita dice que es linda linda abuela ¿y es inteligente o es tonta? no abuelita dice que es inteligente eso abuelita ¿quieres abrazar para esta zumbambica bisnieta tuya? anda abraza esa zumbambica abuela tú que la conoces tú que la viste nacer ella que lleva tus genes por todo ese cuerpo ¿qué consejo le das hoy a tu nieta linda inteligente? que no dudes tanto de ella no dudes tanto de ti pues abuela agrávale eso en la mente y en el corazón cree en ti ¿qué otro consejo le das? que se quiera un poco más abuela ¿y por qué un poco? ¿para qué le vamos a dejar ese poco? no que se quiera mucho más entonces abuela para dar inicio a ese quereme mucho más dale cinco abrazos abuela porque cinco es un buen número cinco hay los pies en las manos cinco sentidos el cuerpo humano cinco vocales el alfabeto cinco continentes el planeta hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría entonces abuelita dale cinco abrazos a tu nieta para comenzar esa nueva fase hoy en ella que se quiera que se ame abrazos de oso poderoso y cariñoso ¿listo? abuela ¿qué otro consejo le vas a esta zumbambica? que no piense tanto las cosas que no se estrese tanto por las cosas abuela dale la orden en el árbol en el árbol de la familia el árbol genealógico tú estás tres ramas por encima donde manda bisabuela no manda bisnieta dale la orden o si no para que la autoridad ancestral no es para eso entonces abuela ponga en ejecución su autoridad ancestral ¿listo? ¿qué otra orden le vas a dar hoy a tu bisnieta para que sea la más feliz de todas las contentas? que vivamos el presente ¿qué va a pasar? claro es que eso de vivir en el futuro no tiene sentido abuela que vive el presente presente en español significa regalo cuando alguien en Canadá le dice a uno te traigo este presente le está diciendo te traigo este regalo este obsequio el año tiene 365 días pero solo tiene uno que es presente uno de los 365 días solo podemos disfrutar uno ¿cuál? hoy y que casualidad se llama presente entonces grábala eso en la mente a tu nieta disfruta el ya el ahora el presente el regalo que te da la vida cada día sí sí abuela algo más para tu nieta que se saque esas ideas de la cabeza de de querer ser muy rápido de no querer vivir más de no querer llegar a la vieja tan bien abuela hagamos algo los bomberos hacen simulacros el ejército hace simulacros la aviación hace simulacros hagamos el simulacro de que se va a morir ya de repente y que ella se quede sin conocer a sus futuros nietos hagámosle el simulacro abuela mientras yo tomo café y le sacas así esas ideas de la cabeza que se muera de una vez y se quede sin saber con quién se van a casar sus hijos se quede sin conocer a los nietos tan lindos que va a tener entonces abuela empieza ya el simulacro y que quiere llorar dejémosle que llore un rato abuela que ella sienta lo que es eso que sienta lo que es seguir queriendo ver el mar y no poderlo ver querer ver la montaña si no la puedes ver querer caminar por un camino el sendero así entre los árboles y no poder sentir el canto de los pájaros las risas de los nietos empujar los nietos en el columpio darle lado a los nietos en el parque y ya no poder entonces abuela cálmale esas ganas que tenía la muerte como es de larga y la vida como es de cortica porque es que uno dura muerto mucho tiempo es de corta entonces abuela déjala que ella sienta eso la soledad de una tumba la oscuridad de la nada querer vivir y no poder abuela consideras que ya se le quitaron esas ideas o la dejamos más tiempo dejémosla más tiempo entonces abuela tráela ya al presente tráela otra vez a la vida bueno Alejandra acabas de renacer ahora si vas a disfrutar esta segunda oportunidad que te da el universo si si señor entonces disfrútala conoce a tus futuros nietos goza con ellos llévalos al parque empujen el columpio a un cine y aprovechando que empiezas vida nueva que más quieres cambiar o retirar no quiero quiero como dejar de ser tan miedosa tan como tan sin miedosa porque me angustio mucho por todo por cualquier cosa quiero dejar pasar eso quiero aprender a vivir con tranquilidad abuela tú eras tranquila o no sí entonces abuela dale un curso intensivo a tu nieta de cómo vivir con tranquilidad un curso ultra rápido cómo disfrutar la vida el ya el ahora cuando esté qué lista me dices bueno nos vamos a ir al futuro observa en el espejo del tiempo tu vida toda tu vida pasa por el espejo del tiempo y vámonos al momento en el que tienes 50 años y observa cómo transcurre cómo vives si eres feliz pues no hay no con una persona feliz feliz no bueno ahora vamos al momento en el que tienes 60 años ya ya cómo estás estoy bien ya ya eres abuela no entonces vamos al momento en el que tiene 65 años observa y en el espejo del tiempo tu vida ¿cómo vas? me mejor ahora vamos a cuando tienes 80 años ya te falta poco para irte 80 ¿cómo va la viejita? bien ahí pues la veo como inexpresiva perfecto si tuvieras la oportunidad de volver a ser joven ¿cambiarías algo en tu vida? sí entonces regresa al momento en el que eres joven y bonita al año 2021 y cambia algo y luego nos vamos al futuro a ver qué pasa cambia puedes colocar más sonrisas más alegría más felicidad más positivismo más optimismo y mucho de lo mismo cámbialo y enseguida nos vamos otra vez para el futuro bueno vámonos al momento en el que tiene 50 años y observa cómo va la cincuentona bien bien claro se nota ahí mismo que mejoró vamos al momento en el que tienes 60 años también bien super ahora 70 años bien 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 es que se nota ahí mismo la diferencia y ahora sí a punto ya de irte de este planeta 80 años bien también listo si ves que maravilla quieres cambiar algo más o consideras que ese es el camino entonces regresa al presente al año 2021 ahí tienes ya al frente el camino mira como cambió tu vida con solo esas modificaciones que hiciste tú ya dejas esas modificaciones permanentes por ahí es el camino ¿quieres cambiar algo más? no pues lo mismo es como ser más feliz disfrutar más las cosas listo entonces eso se hace retirando los resentimientos de tu corazón o quieres guardar un poquito para hacer después un llavero no 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 retira eso de una vez todo completo total todos toda esa porquería emocional para afuera sí sí y ahora en ese espacio coloca cosas bonitas felices positivas ¿qué colocaste? no 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 como puse recuerdos bonitos puse lugares bonitos listo quedó muy bien ahora observa si los miedos que antes tenías fueron retirados por completo haz un escaneo una revisión todavía me queda como un poquito pero no mucho pero retirémoslo una vez si estamos limpiando para que dejar esa basurita ahí en el rincón no no barra también eso listo bueno busca ver si quedaron tristezas sí tengo tristezas ¿qué ponía triste Alejandra? me pone triste pone o ponía me ponía claro ponía porque es pasada sí, sí, sí me pone triste me pone triste me pone triste que yo sea de pronto de pronto de pronto de pronto pero que sí de pronto me tuvieron consecuencias después me pone triste que que yo sea tan pesimista y es que es pesimista y quiere bajar eso ¿para qué bajar eso? ¿eso le ha servido para alguna cosa buena? no para nada el éxito es de los optimistas no conozco al primer pesimista negativo que haya triunfado en la vida ¿o usted lo conoce? no no existe no bote corriente no lo busque no lo va a encontrar ningún pesimista triunfa ¿te retiras eso? sí fuera con eso y donde estaba el pesimismo coloca optimismo listo bueno ahora que estás haciendo tu vida nueva ¿qué más vas a cambiar o retirar? quiero retirarla como la indecisión quiero retirar la inseguridad quiero retirar vea eso es imposible la inseguridad no la podemos retirar Aurelio ¿y por qué no? ¿qué problema hay? si les retiro la inseguridad la bloqueo usted deja de evolucionar deja de estudiar ah porque ya estoy segura ya para qué estudio ya para qué trabajo ya estoy segura no vea ni Dios estaba seguro usted se acuerda que Dios hizo la primera creación usted se acuerda pero también se acuerda que él la mandó destruir con un diluvio ¿y por qué la destruyó? porque no estaba seguro de que le iba a quedar bien y por eso mandó el diluvio y yo pregunto la segunda creación le quedó bien si le quedó bien entonces usted y yo ¿por qué no somos perfectos? explíqueme eso no le quedó bien pero él se gastó mucha agua en el primer diluvio él ya dijo que no iba a gastar más agua en diluvios que más bien iba a hacer algo que se llama la evolución que cada que él se diera cuenta de que algo le quedó mal hecho lo iba corrigiendo y era Dios o sea que él también estaba indeciso él pensó hombre ese ángel Lucifer ¿será que lo hago o no lo hago? ¿lo hago o no lo hago? y empezó a quitarle pétalos a una florecita ¿lo hago o no lo hago? ¿lo hago o no lo hago? y al final la última pétalita que tenía la florecita dijo lo hago pues hizo a Lucifer y ese negro después le torció le puso competencia va a ir al infierno en el centro de Medellín y es Dios entonces no podemos retirar la inseguridad porque la necesitas para estudiar para capacitarte ser cada vez mejor usted conoce algún ser humano que esté seguro seguro de que no lo es del avión seguro de que llega a tiempo al tren seguro de que tiene hijos seguro de que no se enferma seguro de que no le da coronavirus no existe entonces ¿aceptas con amor la inseguridad? sí, señor entonces acéptalo porque hasta Dios la tiene ¿qué más vas a cambiar o retirar? quiero ya quitamos las culpas ya quitamos miedo tristete también como quisiera también como el pasado como fue pues mira un águila estaba volando y cuando estaba un poquito cansada bajó 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 y se posó en una rama de un árbol y descansó yo estaba ahí cerca viendo al águila en cierto momento vi que el águila se quería ir movía las alas con fuerza pero no levantaba vuelo sacudí el árbol caían hojas secas y sin embargo el águila no levantaba vuelo yo estaba intrigado pero si ese águila estaba volando se asentó en el árbol ya porque no puede volar me acerqué con cuidado para que no se espantara y entendí por qué no volaba no estaba soltando la rama del árbol no había abierto las garras en cierto momento el águila cayó en cuenta de eso abrió las garras y ahí sí voló pues así nos pasa a los seres humanos a veces nos agarramos de la zona de confort a veces nos agarramos del pasado y no lo soltamos claro entonces cómo vamos a volar para el futuro hay que soltar el lastre para que el globo pueda volar entonces suelta el pasado listo suéltalo de una vez qué más quieres cambiar o retirar quiero quiero como no quiero tener tranquilidad no sé cómo se puede poder decir explíqueme lo que es tranquilidad para usted a ver tranquila tranquila muchos aspectos tranquila que no me angustie tanto tanto y para qué le pone el tanto cómo así que no me angustie tanto quítale el tanto que no me angustie que no me acelere y para qué te aceleras acelere un carro aquí en la ciudad y tiene que parar en cada semáforo entonces que se gana con acelerar gastar más gasolina y dañar el motor entonces le bajas entonces le bajas a la celere listo bájale qué más es tranquilidad tranquilidad es por ejemplo yo me angustio mucho angustio angustiaba 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 mucho porque pues también como por el tema de la parte económica entre aquí y ahí angustiaba angustiaba vea un amigo mío decía la pobreza es muy llevadera desde que uno tenga plata y le dije Oscar tienes toda la razón es muy llevadera la pobreza cuando uno tiene plata y yo pregunto tú tienes un techo que te cubra del frío de la lluvia tienes una cama con una almohada en la que puedas recostar tu cabeza y dormir tienes una nevera donde bien o mal hay un poquito de leche o algo de comer cuando hay tantos aguantando hambre señor hoy quiero darte las gracias por el aire que he respirado y el pan que me ha alimentado te doy gracias por mis hijos cuando hay tantas personas en la más completa soledad te doy gracias por mis ojos que me han permitido ver la luz se prendía a tiempo ya cerré los ojos ni quería imaginar un montón está con el celular tal vez ¿eh? el celular la persona a la que está llamando no puede dejar pero puede dejar un mensaje después de la señal gracias se le descargó el celular pero actualmente ya todo estaba dicho ya estaba haciendo el cierre sí no te dio sueño y a mí tampoco voy a ponerle aquí un mensaje se te descargó el celular parece que se descargó tu celular a tiempo yo cerré los ojos porque dije voy a ver qué es lo que y poco ¿eh? sí ya quedó desconectado oportunamente ya estaba haciendo el cierre la persona a la que está llamando no puede atenderle pero puede dejar parece que se descargó su celular al final pero te lo dije desde el principio más o menos cómo iba a estar la terapia sí hola ¿qué pasó? ¿se te descargó el celular o qué fue lo que pasó? ¿se dañó la señal? no, no, no esto es sin el computador ah bueno listo entonces vamos a continuar sí señor pon la imagen enciende la luz del cuarto que ya estás muy al oscuro y cierra los ojos respira lento y profundo ahora voy a continuar Señor hoy quiero darte las gracias por el aire que he respirado y el pan que me ha alimentado te doy gracias por mis ojos que me han permitido ver la luz los colores de las flores el cielo y el mar el vuelo de los pájaros las risas de mis hijos los colores de las mariposas y ahora pienso en tantos ciegos de nacimiento por accidente que caminan en la oscuridad o que no quieren ver y vienen a mi mente los mudos aquellos que no pueden hablar que no pueden expresar lo que sienten y te doy gracias porque yo puedo escuchar vienen a mi mente todos aquellos que no han podido escuchar los cantos de vida y la naturaleza las risas de los niños la música del cancionero te doy gracias también por mis oídos por mi boca que me ha permitido expresarme decir lo que quiero reír cantar vienen a mi mente tantos mudos que para expresarse lo tienen que hacer moviendo los dedos de sus manos 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 de adioses manos de caridad manos de compasión manos que me han permitido montar en un columpio en una bicicleta te doy gracias por ellas te doy gracias por mis pies que me han permitido caminar saltar correr que me han llevado a donde he querido cuando hay tantos mutilados que no han podido caminar que tienen que utilizar una silla de ruedas o muletas muletas hogar ¿cuántos hay que no tienen donde vivir un techo que los cubra del frío puede que mi hogar no sea una mansión en lo alto de una colina con vista al mar pero tiene paredes tengo poca comodidad pero tengo le puedo dar abrigo a mis hijos puedo comer algo antes de ir a acostarme tengo desayuno en la mañana cuando hay tantos que tienen que dormir debajo de un puente cubriéndose en las noches frías con cartones que anoche no pudieron comer y mañana el desayuno es incierto tienen que madrugar caminar y pedir limosna y aguantar humillaciones señor viéndolo bien he sido una afortunada te doy gracias por todo eso y te pido perdón por las veces que no lo supe apreciar amén alejandra ¿eres afortunada? sí y mucho entonces ahora si retiras ese miedo que tenías o lo quieres conservar cinco veces más para ser un llavero lo retiras o lo conservas lo conservo entonces conservalo y el día de mañana se usa un llavero con eso pero es que no te doy la pregunta quiero conservar lo bueno ah no entonces conserve lo bueno listo entonces tira lo malo a la basura todo y ahora que ya tienes todo lo bueno ¿hay algo más que quieras cambiar para esa vida nueva que empiezas? no solo quiero ser feliz ¿y qué es la felicidad para ti? yo le pregunté a varias personas qué era la felicidad un misionero me dijo me haría feliz llevar agua y comida a los niños pobres del África un arquitecto me respondió me haría feliz construir edificios más altos en Dubái casas más confortables un biólogo me dijo me haría feliz encontrar un remedio definitivo para el coronavirus un mafioso me dijo me haría feliz tener aviones propios llevar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos tener más amantes un mentiroso me dijo me haría feliz que todas las mentiras que yo diga me las crean ahora sí pregunto yo ¿qué te haría feliz a ti? me haría feliz me haría feliz no 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 me haría feliz como ser más ser optimista y qué dificultad y qué dificultad tiene para ser optimista quien te lo impide en qué momento firmaste un documento una notaría donde diga yo Alejandra natural y vecina de este municipio me comprometo a no ser optimista no 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 lo he hecho exacto y cuesta la misma energía bioquímica pensar pensamientos negativos que pensar pensamientos positivos empezando porque ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan ya todo es digital o sea que ya usted puede tener a partir de hoy pensamientos digitales listo qué más te haría feliz me haría feliz no volver a apuntar en querer vivir me haría feliz el noventico de espacio y a usted quién le impide eso usted firma algún documento una notaría perfecto nadie se lo impide vamos muy bien qué más te haría feliz me haría feliz y que mis hermanos sean felices no usted no puede poner su felicidad en otros ahí sí que es cierto que no sería feliz sí sí qué más te haría feliz me haría feliz me haría feliz me haría feliz María Feliz era una artista de cine mexicana me haría feliz que mi empresa saliera adelante me haría feliz no un momentico despacio 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 y qué es salir adelante es que no puede salir atrás que se necesita para que tu empresa salga adelante o salga para la izquierda o para la derecha se necesita que tú estés contenta optimista y trabajando con toda la energía porque ninguna empresa manejada por una pesimista triunfa usted sabe que eso no es cierto no triunfa fracasa y además es una empresa donde todo se vende facilísimo ahora le por qué vea si los billones están rotos los vende si están desteñidos los vende si están lo que llaman pre-emmugrados los vende que otra empresa se da ese lujo de vender la comida dañada el juguete malo es la única empresa la empresa de jeans que puede vender la mercadería que está mala rota desteñida descocida o no exacto entonces qué más te haría feliz me haría feliz no sé como tan tan y para qué le pone el tan no ser ansiosa qué gana usted con ser ansiosa el blue jean está más rápido si usted está ansiosa se tiñe más pronto la máquina funciona más rápido y saca más producción si usted está ansiosa dígame la verdad eso le ha funcionado bien la ansiedad entonces para qué la sigue usando si ya se dio cuenta que eso no funciona sí sí es verdad listo te das cuenta que tienes todo para ser feliz estaba era sacando disculpas sí 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 entonces ¿tú retiras todas esas disculpas? todas todas cada una para la basura con eso o quiere guardar alguna de esas disculpas para su llaverito no 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 todo todo para la basura hoy empieza vida nueva sí sí señor algo más o ya estás lista para empezar esa segunda fase de tu vida no yo también pienso lo mismo que ya estás lista entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta playa brisa y mar mientras la disfrutas yo voy a contar de una cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente de tu cuerpo abre tus ojos como la más feliz de todas las contentas al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres la más contenta de las felices cuatro preparada cinco despierta ¿cómo te sientes? muy bien muy bien ¿qué sensación tienes? tengo una sensación de ¿qué te diría yo? como como de de cambio como de de querer hacer las cosas bien estamos de acuerdo ¿usted es capaz? sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que hacen las cosas bien para enseñanza de otros ¿permites compartir la experiencia? sí 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 señor bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo ver la película sí 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 y no 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 Gracias por ver el video.